Música Los fundamentos conceptuales, epistemológicos, metodológicos y pedagógicos que sustentan los propósitos sobre los cuales se erige el pregrado en comunicación social están en total concordancia con los orígenes y naturaleza de la Universidad de AFIT planteados en su proyecto educativo institucional. Música Atender la necesidad creciente de formar profesionales en un campo de gran desarrollo como es desde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con ética, responsabilidad y proyección social. Articular en una sólida fundamentación teórica, metodológica y pedagógica el macro y el microcurrículo con la cultura y la filosofía institucionales constituidos durante los 57 años de vida que tiene la Universidad de AFIT. Incorporar equipos de última generación similares a los que empleará en el mundo laboral o en el mundo empresarial y exigencia del bilingüismo para su fácil inserción en el mundo global. Integrar diferentes espacios de práctica académica en las diversas modalidades de interacción con la comunidad y el medio en general, en el plan académico del programa y en las actividades extracurriculares. El pregrado en comunicación social entiende que varios de los fundamentos teóricos y metodológicos que le dan forma a su estructura macrocurricular deben ocuparse de la problematización del asunto de la comunicación en las sociedades contemporáneas. Desde una perspectiva interdisciplinaria, la carrera aborda entonces cuestiones relativas a la interacción comunicativa y los fenómenos de la comunicación, combinando perspectivas sociológicas, históricas, antropológicas, lingüísticas y semióticas, entre otras. En este sentido, se asumen los siguientes postulados teóricos. Releer la comunicación como interacción comunicativa Emprender el estudio de la comunicación social a partir de un enfoque interdisciplinario Comprender la comunicación como un campo amplio, dinámico y en permanente evolución Desplegar la comunicación en los escenarios contemporáneos, caracterizados por múltiples interacciones y semánticas Para lograr los propósitos señalados, el programa se divide en tres ciclos de formación. Ciclo básico, ciclo profesionalizante y ciclo énfasis Cada uno está siempre comprendido por las cinco áreas de trabajo Periodismo, lenguaje, ciencias sociales y humanas, audiovisuales y cibermedios y metodológica científica Toda esta estructura culmina en tres énfasis de los cuales el estudiante tiene la posibilidad de elegir uno de ellos Cibermedios, periodismo digital y comunicación política El comunicador social de la Universidad de AFIT es un profesional que se caracterizará por tener Una sólida formación básica con conocimientos y habilidades específicas en las áreas del periodismo digital o los cibermedios o la comunicación política Un conocimiento técnico y habilidades instrumentales para aplicar las herramientas mediáticas e informáticas en la construcción de mensajes diversos y en el uso de múltiples códigos Capacidad de abstracción para contextualizar y conceptualizar los diferentes fenómenos comunicativos Capacidad y actitud de experimentación, valoración y exploración de las nuevas posibilidades estéticas y comunicacionales a través de su inserción en los nuevos entornos telemáticos Capacidad para el trabajo en grupo como recurso de intervención en medios interactivos De todo lo anterior, los cursos dentro del programa de comunicación social sugieren una actitud activa e inquisitiva por parte del estudiante y no una actitud pasiva, centrada en el decirle profesor Por eso para nosotros lo más importante es que la actitud del estudiante esté centrada en su proceso de aprendizaje El lema para nosotros es aprender a aprender y no enseñar a aprender Por último, el egresado de comunicación social de EAFIT estará capacitado para desempeñarse, entre otras áreas, en Generación, desarrollo y gestión de proyectos de comunicación periodística, multimedial y audiovisual Con facilidades para participar en proyectos de tipo organizacional y la creación de empresas Diseño de arquitectura de la información Procesos de interactividad y responsabilidad en usabilidad para proyectos digitales y para la web Redacción y edición de hipertextos, audios y videos para medios tradicionales e internet Asesoría y consultoría para empresas y entidades públicas y privadas Investigación de asuntos y fenómenos relacionados con la comunicación Mediada por las nuevas tecnologías de la información y los medios masivos tradicionales ¡Gracias! ¡Gracias!